Gracias. 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 Maximizando el... Claro. En esa época no hablábamos de... No había trípulos de... En esa época hablábamos de maximizar... los flujos futuros, ¿no? Todavía... ¿Y eso es causa o consecuencia? Es causa... No, es este... Los flujos futuros van a ser consecuencias de las decisiones que tenemos hoy día. Esa es consecuencia... ¿Cómo generamos valor? La generación de valor... Antes se nos llevaba más a la parte financiera, pero ahora hay varios elementos, ¿no? No es sólo la parte financiera, el know-how de la organización, el valor que se genera a los stakeholders... ¿Estás toreando? ¿Cómo se genera valor? Tomando la... ¿Ah? La innovación es un... Es un ingrediente, pero no necesariamente se genera valor. ¿Qué necesito para generar valor? Tendrías tomar las decisiones que aseguren los supervivientes, o sea, la sostenibilidad de... ¿Y eso pasa por qué? ¿Y que lleva a qué? ¿Y que lleva a qué? ¿Y que lleva a qué? El tema de la carreta y los caballos, ¿y nada? ¿Es carreta o caballo? No, caballos... No, caballos... No caballos... No caballos... No caballos... ¿Ah? Sí... ¿Por qué? No... ¿Por qué? ¿Por qué es la actividad de apoyo? No es de línea, ¿no? No es operaciones, ventas... Pero... 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 Bueno, las dos áreas son caballos y otros productos de venta. El resto todo es soporte. Ah. Entonces, ¿quiénes generan valor? Productos de venta. Soporte también. El rol del cliente financiero es vializar esas dos funciones. ¿Eh? ¿Eh? Pero... Pos venta también se convierte en... No tengo que ser parte. Tomar alguna decisión... Es que... Es que... Es que... Eso es causa o consecuencia. Es causa o consecuencia. By Loser Heide... Yo la verdad... Cuando Alberto me dice... Que voy a hablar... Claro. quería comenzar por eso por la memoria ¿qué hace que algo se fije en la memoria? ¿no? las torturas ¿qué modelo usaba de finanzas en esa época? ¿la época de las tarjetitas o no? no bueno eso ya no sabes cómo se ha perdido en nuestra época te puedo cuando me preguntaron en todos estos años ¿qué es lo que más ha cambiado? sin igual a dudas una generación más light es muy es cliente ya no es alumno se siente cliente no aprende tiene que robar porque aquí no son pero también son efectivos es todo rápido no sé cómo hacer van con abogados bueno estoy mandando la acción de a mano acá ha habido un caso bueno el rector en la época el rector le cobrado que era Zapatero demandado porque los habían votado por haber plagiado después el caso no estaba bien sustentado reposición yo tuve un caso igual no hay costitos pero lo ganamos es que las cosas son distintas pero eso uno me sigue y me pregunta hace poco ¿no? ¿quién tiene que adaptarse a la empresa o la empresa a su negocio? eso es lo que está al un lado la empresa tiene que saber cómo trabaja con un médico de personas que me llegan y así por eso pues por eso la pregunta es cómo generar valor finalmente si te paga todo yo soy consumidor ¿quiénes? tú le tienes que generar valor ¿a quién? al cliente dándole valor al cliente todo el resto imposible ahí comienzan con cajas con lo que quieras tú no le generas valor al cliente pero ahí también viene el concepto y si tu cliente es un millennial tiene que también hay el concepto del cliente interno también hay que manejar hay que generarle valor al cliente interno pero la junta es lo digo generarle valor al cliente y todo el resto es con su apunte absolutamente todo si tú le generas valor al cliente todo el resto entra ¿cómo le generas valor al cliente? pues eso ok bueno este bueno que estemos en contacto estas son coordenadas subiendo mi celular para que no se pierdan otros 20 años bueno aquí traigo existe no puede ser y el anexo este es un anexo que todavía lo tengo no sé por cuánto tiempo porque deja un mensaje y eso se convierte en un correo electrónico entonces la diferencia de lo que es y lo que debería ser bueno les cuento un poquito y esto está en la primera transparencia profesor emérito ¿qué es eso? es una categoría nueva que se asemeja a profesor reliquia más o menos el primero de octubre me cumplí 70 años y San está dentro de la norma que se tiene que jubilar este y después fui promovido a profesor de mérito no todos los que se jubilan son promovidos yo tuve los méritos como para para que no se movieran este es una categoría honorífica y una de las grandes reflexiones que siempre he tenido es los procesos de aprendizaje una de las grandes frustraciones de cualquier profesor o por lo menos mía es si los alumnos aprenden o no y qué deben aprender especialmente el alumno de hoy que no es el alumno de hace 20 años ustedes leían o látigo pero leían acá nada no leen no leen ni con burritos entonces tú tienes que no te leen en periódico que no están al día que están la lectura es en chat creen que eso es lectura eso ocurre no no necesariamente no necesariamente y ese es un tema o sea el tema es que también las cosas han cambiado entonces tú tienes mucha oferta de MDAs pero no solamente locales tienes MDAs internacionales y no es tan difícil pues irse a una escuela afuera es una inversión porque en muchos casos es más que rentado ok por eso puedes entonces tú tienes una suerte de efecto de clientela ok entonces muchos de nuestros alumnos hoy quieren el cartón por la presión por la chamba que las queje entonces por ejemplo hay bancos que dicen todos dentro de un MDA ¿no? y te dicen y los MDAs son de estas cuatro escuelas no aceptamos de otras ok locales estamos nosotros Pacífico Centrum y este ¿cómo se llama? de esas cuatro y hoy por hoy en el mercado laboral no interesa si eres graduado de esa me interesa si eres graduado de una de las cuatro así de simple el resto es como o sea baila con tu paño ¿qué traes a la mesa? o sea ¿qué capacidades? ¿qué habilidades? blablabla entonces muchos están por la presión entonces si yo estoy en un banco y tengo mucha presión de los cuatro elijo el que el más light ustedes no vienen al campo dicho eso no lo podemos sacar entonces hay mucho efecto de clientela hay muchos otros programas etcétera si estás en el sector público la mente no interesa a dónde como se llama exacto pero para el sector privado sí pero nuevamente la gente se acomoda el trabajo en equipo por ejemplo que era crucial en su época difícil no se reúnen y ahora te puedes reunir virtual ni siquiera te tienes que mover se convierte más una mesa de partes hay una suerte de lotería interna se pierde se presenta el trabajo todos firmamos con los riesgos correspondientes les conocen la historia entonces ha cambiado mucho entonces depende mucho de lo que yo llamo la la expresión pero es la materia prima entonces cuando tú dices en todas partes del mundo es así o sea cuál es la diferencia de un programa en Harvard y el nuestro los alumnos en Harvard son notoriamente distintos es una carrera mucho más competitiva pues eso es el sumamente exigente lo que calza en ese programa tienen otros perfiles y otra otra disciplina de trabajo hoy por hoy cuál es el reto de un profesor en el primer mundo entrar a clase que el alumno sepa más que tú porque los qué están en Google y los cómo están en YouTube punto o sea tú puedes entrar y empata que se han leído cinco libros de los cuales de repente dos no has leído tú le ponen su marca al que escupe las condiciones ahí como yo veo un producto chino pero le pongo Apple Apple no le ponen porque ha sido barato al margen de donde se había producido es el que me va a ayudar a respaldar mi marca por eso entonces tú tienes un alumno un alumno Eddy habló de la semana internacional nosotros tenemos acuerdos con muchas instituciones en el exterior una de ellas es UCLA yo de la mención de finanzas se fueron tres muchachos a hacer su semana internacional en UCLA requintaban maldecían etcétera ¿por qué? porque los contactaron le dijeron tú vas a hacer este curso acá primero me lees esto 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 me tienes que hacer este paper de entrada bla 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 y no habían llegado tú puedes hacer esto acá porque somos mejor que el resto pero el resto no está exento de esos problemas hay exanalidades de todo tipo en eso no lo y eso es uno de los problemas de este campo la gente no quiere venir ¿y por qué no quiere venir? porque llegar pues tiene que llegar en el deberíamos tener un helicóptero ¿no es cierto? entonces la gente no quiere llegar y eso le ha pasado a los tres que estamos en esta zona de posgrado a Piura a nosotros y a Centrum y Piura está haciendo sus cursos en Miraflores y Centrum los está haciendo en San Isidro porque la gente no quiere venir acá ¿ok? y no lo culpo porque es ¿no? entonces tienes pero esas son externalidades yo te diría que menores lo fundamental es el alumno ¿no se ha adelantado también la época en que inicia en la universidad que ahora veo que el chico termina en la universidad sin experiencia quiere decir en la universidad bueno esos son requisitos de admisión nosotros no los sabemos nosotros tenemos un programa que se llama Imagen que es para gente sin experiencia que no es el MBA pero es un MBA distinto un MBA para chivote pero el MBA ¿no? el promedio de experiencia es regular ¿sí? Dice que el problema es el alumno quizá el alumno más bien facilitado también por ejemplo un dato que tengo en la ciudad de Lima el poblador tiene 1.5 viajes promedio al día en una ciudad normal o un sistema de transporte normal de 2.5 eso quiere decir que el medio evita hacer viajes a ver ¿por qué pasa? ¿la gente vive en este? entonces consecuencia del alumno consecuencia del ambiente de la universidad totalmente de acuerdo pero la realidad es la realidad bueno ok este la diferencia de lo que es lo que debería ser yo les he enseñado finanzas las finanzas que les he enseñado eran las finanzas los paradigmas vigentes cuando ustedes fueron mis alumnos paradigmas que hoy se cuestionan mucho porque una de las cosas que hemos asumido los académicos por comodidad y suprae por comodidad es que el ser humano es racional en su proceso de toma de decisión ¿qué significa racional que siempre va a elegir la alternativa más rentable sobre la menos rentable el menor riesgo sobre el mayor riesgo ese tipo ok y hoy por hoy se sabe que no somos absolutamente nada racional entonces ¿por qué se asumió la racionalidad? ¿por qué? porque era cómodo cuando yo les enseñé el modelo burocrático político etcétera en el modelo racional ¿cómo se toman decisiones? ¿cómo se toman decisiones? es una caja negra ¿qué pasa dentro de la caja negra? negra ahora la historia de la caja negra viene de Adam Smith es una línea del tiempo para para cómo se llama para esta es otra parte la presentación con gusto la comparto hay un montón de cosas que no voy a decir porque no nos salimos pero básicamente lo que tenemos son enfoques normativos los normativos es lo que debe ser y lo positivo es lo que es entonces nosotros siempre hemos tenido una superestructura lógica una superestructura teórica de lo que debe ser ¿por qué? por comodidad hasta por moda acá están los que se fueron por un lado se fueron por el otro etcétera esta línea del tiempo es una exquisitencia costa o muelas a hacer comienza ¿dónde? comienza con Adam Smith en 2007 en esa época la disciplina económica y la psicología estaban juntas el primer libro que escribe Adam Smith no es sobre psicología entonces dice que el ser el ser humano toma decisiones con pasión con sentimientos con comportamiento humano después viene el famoso libro de la mano invisible donde lo que mueve al hombre es el lucro ahí somos el hombre económico el gran depredador porque la maximización del valor que tiene la empresa para el accionista comienza por acá en un contexto donde los recursos eran ilimitados no teníamos el problema del calentamiento global el plan eso existía tú tienes ahora variables exógenas que te pueden quebrar instantáneamente habla pues dile a los señores de los hoteles de Cancún que iban a hacer con los sargazos que tienen en la puerta de sus playas fueron absolutamente fueron ¿quién va a querer ir? ninguno de nosotros ¿ok? y eso es una realidad tienes islas flotantes de plástico en el Atlántico que son mayores que España en Aria y en el Pacífico igual ¿ok? entonces tenemos eso de maximizar el valor que tiene la empresa para el accionista que todavía persiste en mucho de lo que se dice de finanzas es un concepto absolutamente obsoleto tú hablabas del triple bottom line etcétera eso es un poquito de cosmética para ciertas cosas pero finalmente no hay un concepto de sostenibilidad nosotros tenemos que pensar en sostenibilidad por nosotros por nuestros hijos por nuestros nietos por todo el mundo o sea ya no estamos en un contexto entonces a partir de los economistas se comienzan a separar de los psicólogos y la economía se convierte ¿y qué finanzas? microeconomía aplicada eso es la raíz es economía ¿ok? entonces tienes una serie de autores que comienzan a hablar de modelos económicos y cuando se pudre la fruta como dicen los ¿cómo se llama? los italianos fue en las postrimerías de la segunda guerra mundial cuando el comportamiento humano se convirtió en un juego de teoremas los señores como Neumann y Morgenstern pusieron el comportamiento humano en ecuaciones sobre esas ecuaciones se han construido todos los modelos todo lo que les hemos predicado ¿y por qué era cómodo asumir que éramos racionales? porque si tenías ecuaciones tenías la posibilidad de correr modelos si se tenías la posibilidad de correr modelos tenías la posibilidad de publicar si se tenías la posibilidad de publicar en la carrera sin fin académica del public experience americano tú tenías que publicar si no te votaba morir ¿no es cierto? y se establecen escuelas de pensamiento que se convierten en la ley una de las más conocidas son los famosos Chicago Boys con todos los premios Nobel que conocemos y con el señor Friedman que es un señor obviamente de una habilidad superior tanto que se ganó un premio Nobel pero que reventó a todo el mundo porque él dijo no interesan las premisas ni lo abstracto que sea un modelo interesa aplicarlo entonces hemos tenido disculpen el francés basura producida pero que era académicamente retadora internacional entonces tú dices ¿de dónde sale que nosotros somos la escuela número 4? ¿por qué? porque hay un ranking el ranking tiene reglas y una de las reglas del ranking son publicaciones y dime tú ¿qué se publica? ¿ya? y si lo que se publica tiene algún tipo de aplicación o este o relevancia en un salón de clase de gerencia no estamos hablando pues investigación de otro tipo ¿ok? yo me acuerdo cuando yo estaba con Penn State en una época con Jorge Penn State tenía un famoso profesor que era una fábrica para producir papers falta sacar dos papers por mes era una festa nadie se matriculó en su curso el dinero para ser fin no era un baile un era un bode yo me acuerdo que bueno un problema personal que estaba medio deprimido en la época Zapater me dice oye hay una convención en Viena perdón en Canes no quiere decir ya me voy a y no se va a ir a Canes entonces para animar varios premios nobles estaba Sharp estaba varios para pegarles un tiro entrase a sus conferencias ok entonces si pues hay una carrera con indicadores y por eso te diría que el rector estuviese acá y la verdad es que no sabemos que mide pero es un problema que no te puede salir de la carrera ¿por qué? porque lo que sí sabe el chivolo que viene es a qué números en el rango ¿qué significa? ¿a qué sirve? además es caro tú tienes que producir una cantidad de investigación que nuevamente guarde su relevancia en clase algo que no tuve tiempo yo no tengo asistente tampoco pero traer pues una lista de algunos papers públicos a ver si alguno de ustedes quisiera leerlos no gracias ¿entiendes? o sea no porque no estén bien hechos porque sí los estándares son altos pero que tú te sientas motivado porque vas a aprender algo y te vas a enseñar algo ¿cierto? bueno entonces tienes lo que pasa que la letra tampoco nos ayudamos bueno entonces comenzamos en los por ejemplo el famoso valor actual es en 1920 ¿bien? la matrícula por ahí en 100 años va por ahí en los años 60 en los años 50 60 se comienzan a cuestionar la racionalidad del ser humano o sea ¿cuán racional? entonces salen una serie de señores básicamente psicólogos a decir cuán racionales somos y nos comienzan a demostrar a través de N métodos que el ser humano pues no es racional no es coherente ¿ok? y comienza a emerger algo que ahora está de moda pero está de moda por una buena razón que por primera vez porque la tecnología ha avanzado es que nos podemos ocupar de lo que nos debemos ocupar y no cómo debemos tomar decisiones sino cómo realmente tomamos decisiones y eso comienza con las famosas neurociencias ¿ok? acá el tiempo no me ayuda lamentablemente mucho vamos a hablar un poquito de qué decidí es lo que menos sabemos es de lo que menos cuando es lo más importante todo 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 en nuestras vidas depende del cerebro ahora dicen que no hay dos lóbulos sino cuatro no es un tema de todas son conceptualizaciones pero en fin este no es un tema de que ahora somos más inteligentes o menos ese el tema el tema es que recién ahora ahora los últimos 20 años y con suma velocidad los últimos 5 estamos aceleradamente comenzando a entender un montón de cosas ¿por qué? porque ahora se puede medir ¿y por qué se puede medir? porque te meten pues en un tomógrafo perdón en un resonador y ¿qué está pasando en tu cerebro? pues la imagen capturada imagino que ya por la vida todos hemos pasado por una resonancia ¿no? entonces ya sabemos que esa es una técnica que no es intrusiva si eres un poco claustrofóbico te molesta el sonido pero no es algo que te mate ¿no es cierto? y te da pues una cantidad de información absolutamente inexistente hace muy poco ahora casi por cualquier cosa las vínculas no ya la mandaron todo el mundo leen te pasan por el entonces estas neurociencias y voy a hablar algo de eso y vamos a ver cuál es la convergencia con finanzas porque si no somos tan racionales una cosa que la voy a decir más adelante los estudios indican que el 95% de nuestras decisiones son emocionales perdón 85% y el 15% restante es racional emocional ¿para qué? para justificar lo que ya emocionalmente decidiste yo tenía un curso de toma de decisiones hace poco tuve un al gerente médico de este nuevo grupo de clínicas que está sacando el grupo Interbank que se supone que es revolucionario la verdad que ya abrieron la primera clínica en el cono norte y el pata se mandó su rollo de marketing que habían hecho en estudios que le habían sacado la raíz cuadrada no sé a qué cosa bla 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 clic un momento ¿cómo se llama tu mamás? Carlos Rodríguez Pastor Persi ¿ok? CRP el famoso CRP porque así se llama CRP ¿quién dice CRP? este CRP que tiene un montón de placas como todos sabemos viaja mucho ¿vió algo que le gustó? yo quiero y él me haces eso y después me justifica por qué hay que hacer lo que yo ya he decidido ¿fue así? Profe ¿cómo adivinó? ¿o que es así? se te ha ido así ¿ah? después yo he ido a un viaje en varios sitios y así ¿ya? entonces ¿de qué estamos hablando? esa emoción o sea de la misma manera que te tiemblas pues una dama de una cosa te tiemblas con un proyecto totalmente emotivo entonces tenemos que entender la emoción porque si no entendemos la emoción nunca vamos a entender cómo diablos tomamos decisiones porque la famosa racionalidad nuevamente es algo que ha sido muy conveniente muy cómodo ¿para qué? para poder armar modelos matemáticos sin jugar ¿y qué es lo que sabemos hoy? que muchos de esos modelos matemáticos y muchas de esas grandes ilucubraciones son los que precisamente nos han metido en los grandes rollos históricos ¿no? con todos los problemas que conocemos es muy difícil para que vean el grado de desinformación de nuestros ¿saben cuál es uno de los grandes retos cuando ¿cómo se llama? enseñamos creencias convencerlos que la crisis del 2008 ha sido la peor crisis financiera de la historia primero que no se enteraron de una cosa ¿y por qué no se enteramos? porque era lógico que no te enteraran o sea nadie perdió su chamba nadie perdió su casa bla 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 y encima tres países crecieron en el mundo China nosotros y alguien más y el colmo la paradoja que Alan García era presidente no entiende los tengo que demandar a que se documenten ¿por qué? porque tienen que ser conscientes que hay un antes y un después y el después es totalmente distinto al antes y si el después es totalmente distinto al antes no puede usar información histórica para tomar decisiones sobre el futuro ta 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 si ya nos quedamos sin beta nos quedamos sin fronteras eficientes nos quedamos sin diversificación nos quedamos sin un montón de cosas ¿por qué? porque los parámetros que vas a estimar son una sumada expectativa porque no necesariamente tienen un asidero porque eso no se va a volver necesariamente a retener ¿no? y tenemos cosas pues que pasan todos los días ¿cómo ha cambiado el mundo desde que Trump es presidente? Trump es racional es un esquizofrénico y fíjate lo que hace con el mundo no son las veces chiles pero de Juan ya que el señor no sé si estará de acuerdo si ya hice un acuerdo ¿cómo está? con Rusia pero no se la dejaste por eso porque todos los chinos pones y van a hacer lo posible por darle la vuelta a la torre y solamente un pequeño detalle cuando comienza todo este tema de las guerras y que Trump comienza a restringir el ingreso de inmigrantes especialmente de esas áreas a los Estados Unidos ¿quiénes son los que pitean todas las empresas tecnológicas? ¿dónde vamos a conseguir gente? porque no hay un gringo que tenga esas habilidades métete a la página web de cualquier universidad de primer nivel y métete chinos indios coreanos y todo lo que tiene que ver con matemáticas encuentran un gringo uno no hay uno ¿de dónde voy a sacar a la gente? ok los chinos la tienen ok bueno todo este tema de la neurociencia comienza con bueno comienza con Clinton que financia el genoma humano y después con el gran esfuerzo que le mete Obama porque hay toneladas pero toneladas de dinero y con el libertad y el fenómeno es global es un manejo de investigación en red que es espectacular ok el gays también me metió bastante dinero ¿ah? el gays también todo el mundo nadie se puede carapar entonces este no es un fenómeno local es global es un conjunto de ciencia cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso en la actividad del cerebro como la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y la aprendiz ¿cómo aprendemos? yo lo pongo en distinto ¿por qué el alumno no aprende? el primer ingrediente para aprender se llama atención yo quiero el tema me interesa atiendo ya con la polución digital la atención te dura ¿no? porque salta en whatsapp salta yo que soy bien pro tecnológico ya prohibí la eficiencia hago apagar los celulares punto tú estás en medio de un argumento dentro de un whatsapp y lo contestas a esa clase no asististe no hay como supongamos que atiende eso entra ¿dónde? a tu memoria de corto plazo pero la memoria de corto plazo es como Dori la que se cita de buscando animo no tiene mucha duración entonces antes de la siguiente clase yo tengo que hacer algo para que esa memoria de corto plazo se convierta en algo posible de él no largo plazo necesita más la pregunta típica de todos estos temas ¿quién no se acuerda dónde estaba el 11 de sucio y de la correcta ¿y por qué te acuerdas? porque eso es un trauma y los traumas no te los humillan entonces para que aprendas tienen que traumar entonces tú tienes que hacer algo entonces el alumno tiene que hacer algo ese algo ese algo puede ser tan simple como antes de la siguiente clase repasar la clase anterior nadie entonces el 100% de tu apuesta es que la hilación la vas a tener porque te acuerdas de lo que se dijo en la clase anterior que por supuesto fue interrumpida en el escenso por lo que fue es imposible es como construir arranca y todas las clases tienen que comenzar con la cimentación de nuevo pero en muchos colegios lo están trabajando bien les cuento algo de mi vida yo tengo hijos tóxicos grandes tres hijos maravillosos tengo un segundo compromiso y tengo dos 11 y 6 caramba o sea podemos hablar de lo que quiere como de los cabellos por ejemplo porque quiere no por eso le digo al señor que le falta el ché el moco de bonita el moco no no si los colegios bueno no si si en los colegios hay mucha tecnología nueva que capta la atención se hace trabajar en grupos en proyectos en proyectos en proyectos en estructuras tiene mucho se hace mucho donde no se hace tanto en las universidades las universidades son las más gracias para cambiar primero porque los alumnos son más grandes y son más difíciles de cambiar y segundo por los profesores tú crees yo me metí en una reforma curricular hace muchos años que me ayudaba me trajo dos cuadritos que los estudian cambiar es más fácil mover un cementerio que cambiar un amor segundo cuadrito el cambio curricular es directamente proporcional en la clase de la modalidad que no se mueve no cambia ¿cuántos salgan en la evolución? a mí me tengo la reflexión ahora que yo reliquia ¿ok? entonces en estas ya pero recién se estudian los fundamentos de nuestra individualidad las emociones las emociones las emociones las emociones el cerebro que hoy tenemos es una evolución espectacular y no tiene tantos miles de años entonces el sapiens es el único que ha sobrevivido de todos ¿quién de los aquí presentes ha leído a Harari? ¿los tres? ¿el tercero no todavía? ¿cuál? ¿la las veintiún lecciones lo felicito con los de prefecto porque cuando Talaver hablaba de las responsabilidades mañana y esa es la razón por la cual no nos pudo acompañar más tarde nos vamos a reunir 100 chibolos porque estamos cumpliendo 50 años de ingenieros civiles entonces nos vamos a reunir 100 hemos logrado 100 y va a ser pues una matanza entonces uno tiene que llegar en forma yo tengo que dormir y se quito ¿no? es importante lo felicito si están en esas léete el capítulo de educación si estoy tratando ya no es el tema del crecimiento conocimiento y nosotros estamos ¿cómo pasamos el tema de tratamiento lineal el tema de tratamiento oficial y la segunda es si lo mencionan también se vieron muy bien como vamos todas nuestras decisiones van a estar basadas en biblioteca de inteligencia nacional van a vivir de eso entonces el conocimiento prácticamente no va a ser no va a ser nada de conocimiento pero cualquier decisión que haya que tomar me lo va a dar el gran reto es mantener su igualdad y que no los algoritmos decidan sobre cómo preparas exactamente ahí vamos el primer concepto que vamos a ver en un ratito es la plasticidad ¿cuál es la buena noticia para ustedes y para mí en especial nosotros los chicos es falso totalmente que el cerebro decrece decresce si no lo usa como cualquier cosa que no se usa ustedes elijan de cualquiera lo que no se usa estamos hablando muy claramente entonces el cerebro tiene la tiene una capacidad de plasticidad espectacular si te lo propones por ejemplo si tú estás leyendo a la velocidad y tú también estás leyendo te estás manteniendo funcionando tú estás generando nuevos contactos neuronales porque te están sacando de quemas porque ahora alguien te saca de quemas y te patea el tablero regresando a la 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 mañana con los chibolos de los 50 años yo los 16 años de cachimbo muriéndome de miedo entré a la una conferencia de bienvenida con el dinero regal que en paz descansa él nos habló de las mismas cosas que nos hablaba hasta la verano desde 50 años la responsabilidad de ser profesional lo que debemos hacer con nuestra sociedad bla 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 una serie pero me dijo una frase que yo la repito siempre en clase se la repito a todo el mundo de repente se la ha dicho a ustedes si no se acuerdan si no se la vuelvo a repetir decía nosotros corremos corremos y tenemos nuestro título y ahí nuestro título y ahí tiramos la palabra entonces ¿qué decía este señor? que no sea tu grado académico que le diga una lápida que diga aquí ya sé el que fue un estudiante o sea ¿cuál es el reto? aprendizaje permanente el aprendizaje permanente depende si lees nuevamente todo está en Google y YouTube si quieres explorar explora y lee y lee buenos autores hay un montón de libros si hay algo que sobra ahora es información la evolución es el ser humano el desarrollo del cerebro que ahora se trata mucho para el desarrollo de los hijos la importancia la mejor inversión que puede hacer uno que tiene hijo es los tres primeros años la mamá con seguridad y también el poco atrás porque ahí se van a comenzar a generar todos los vínculos que van a ser gravitantes por el recurso entonces yo le digo a los muchachos porque yo hago la pregunta ¿quién lee? es una pregunta que siempre hago la primera clase dos manos en lo largo entonces me imagino que para el resto que sus hijos no lean es consecuencia del pésimo plan lector del colegio no ustedes que si ustedes no leen ¿por qué sus hijos van a leer? es imposible o sea si tu hijo te ve leer él va a leer se va a devorar los líneos él va a aprender a aprender cosa que para nosotros es más difícil la nueva generación aprenden a aprender bueno no leen tanto pero están metidos tanto en la tecnología que cambian y cambian y cambian y nos van a arrollar bueno ya nos arrolló el sistema entonces los tres primeros años acá podría hablar horas pero el cerebro es singular es como una huella digital no hay dos ceros ok este y si te hacen pues una lección del cerebro con 94% de precisión establecen la realidad por ejemplo ahora tú puedes mandar hacer tu fenómeno esto cuesta 600 500 dólares yo estoy bastante intentado hacerlo te dan algo que parece un USB ahí que sale en ese USB de qué árbol de África viene te lo dicen con coordenadas el árbol de África salió una una portada de Somos donde salió Susana Vaca hay dos o tres más entonces dice bueno Susana Vaca es media morochita esta de B ni de África es la más europea de todas y la más blanca era la que tenía árbol con coordenadas ok todo el que no tiene dinga tiene mandinga eso ya es normal ahora lo que el siguiente paso que va a tomar muchísimo más tiempo es el conectoma que es cómo se relacionan las áreas el sistema nervioso es todo absolutamente todo los neurocientíficos cuestionan la existencia de la mímica de la de esa parte en Arari sobre la mímica tenga está bien claro en 21 elecciones porque es una medio fumada o sea el pensamiento es una ilusión una fantasía que nosotros creamos o suficiente procesador de sus propias mentiras todo lo fabricamos los recuerdos todo ¿qué es la memoria? como dice Facundo Manes un poco más adelante es un documento Word esa es la memoria ok abres tu documento y tú cuentas la historia cómo la conociste a tu cierra la documento lo cierras igualito no le pusiste sal pimienta después de 20 o 30 veces la historia es otra y tú estás convencido que es así o sea la memoria es una fantasía que nosotros construimos no es otra cosa todo y vamos a ver nos manejan por toda la inteligencia la famosa somos inteligentes porque tienes la prueba de inteligencia hoy la prueba de inteligencia pues ya está muy en segundo plan porque hay otras inteligencias que son más importantes que tu coeficiente intelectual salvo que quieras ser un ratón de biblioteca que te va a producir pues el 5G para Huawei eso sí tienen que tener unas capacidades extraordinarias pero el resto las inteligencias sociales son más importantes si el ser humano se va a tener que reinventar 4 o 5 veces en su vida o más oficialmente en los futuros ¿qué le tienes que dar? las habilidades para reinventarse ¿qué se ha demostrado? ¿qué es lo más valioso en la educación de un niño? la danza porque ordina la música que ya es todo un reprimiento con toda la motricidad entonces el que sabe bailar se sabe reinventar ¿qué es lo más valioso? ¿dónde está? a ver ¿dónde está? ¿qué es lo más valioso? ¿dónde está? comprensión de lectura y matemática y el resto entonces que pasa como nosotros aprendemos porque los tres primeros años son importantes y porque el resto del entorno es sumamente importante porque hasta la adolescencia tu vas cargando memorias internas que a partir de la adolescencia es la época que dejamos de escuchar no es cierto porque ya no escuchas a tus padres a mis hijos mayores yo tenía que hablar con amigos porque les dijeran las cosas ya no te hacen caso ¿no es cierto? ya hemos comenzado a hablar que llegas a la segunda generación entonces ya no se han comenzado pero hay otra noticia que es peor la adolescencia ya no termina en los 20, 22, terminan los 28 y con suerte y con suerte la adolescencia se ha extendido y la adolescencia es una época de irresponsabilidad me imagino todas las historias que nos vamos a contar mañana y todas las barbaridades que hemos hecho porque todo el mundo ha hecho barbaridades que tú las miras como pude haber hecho eso y seguir vivo todos los hemos hecho entonces ¿qué pasa? más cargadas tienes las memorias más capacidades vas a tener a futuro ¿por qué? porque cuando comienzas a actuar en automático que es lo que vamos a ver más adelante ¿a dónde recurres? a lo que tienes ya cargado si no hay nada cargado piña y eso es la consecuencia del entorno en el entorno entonces si tú vienes de un hogar que tuviste la suerte primero que es un hogar bien constituido que existe afecto que es fundamental que existe discusión discusión que siempre se ha leído que siempre se han siempre has viajado viajando los niños pues son unas esponjas y acabo de estar con toda la familia nos fuimos a Cuba y claro la playa es la playa pero La Habana si la comienzas a ver con ojos realmente es fascinante las cosas que hay y cómo los chicos se miren cómo aprenden cómo cómo se empapan de eso a pesar de que mucho especialmente el más pequeño se lo va a olvidar ¿Una hija mayor se acuerda de su papá? No lo puedo creer algo de eso uno nunca deja de ser papá ok entonces dice la inteligencia emocional es aquella pues que te permite relacionarte con otros es fundamental hoy por hoy eso es lo que hay que trabajar el dicho famoso quien sabe sabe el que no es jefe ¿no es cierto? porque el jefe tiene otras habilidades tiene que tener otras habilidades y los que probablemente son gerentes y tienen responsabilidad de gente tú tienes otras habilidades más que el cerebro clama constantemente todas las experiencias si tú tienes experiencias nuevas el cerebro va a seguir aprendiendo y más edad tienes más drástico tienes que ser y las cosas nuevas que tienes que aprender por ejemplo a mí me han mandado estudiar un instrumento que estoy pataleando y un nuevo idioma también porque me dicen si vas a estudiar más finanzas eso no es no me vas porque es más de lo mismo no es que ahora estoy hablando de neurociencia bamba métete en algo totalmente distinto y cuesta el cerebro trabaja en redes se vincula muy fácilmente y tiene un gran grado de plasticidad durante todo ¿qué es la plasticidad? la capacidad de amoldarse entonces el cerebro permanentemente se está nutriendo de valores emociones traumas acciones dolores sonidos negligencias imágenes todo todo y todo tiene que ser procesado ¿cuánto procesa el cerebro? ¿cuántos de ustedes acá roncan? yo no lo creo pero me han contado les cuento porque es algo que es importante cuando uno ronca interrumpe el flujo de oxígeno y ahí se mueren el neurón entonces háganse ver vaya a una clínica de sueño es algo que tienen que ver no es un tema light no es un tema light no es que simplemente tu mujer no puede dormir o te bote desde el cuarto no es que el cerebro se está muriendo pues háganse ver porque si el problema ruido es severo ahora es muy fácil si tú vas a una máquina de noche y duermes con un angelito y siempre estás oxigenado ¿no? y hay clínica suena igual cara la neuroplasticidad representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse ¿cuándo? a ver ¿cuál es el reto? que digas el color el color no coincide con lo que está escrito pero ahí hay que decir el color no es lo que está escrito lee lo que está ahí ¿ah? cierto día de verano trabajando en la playa se hablaban las dos chicas brincando en la arena estamos estamos hablando mucho construyendo un castillo de arena torres pasajeros eso se llama plasticidad el cerebro en tres patadas se puso en fa pero eso hay que hacer si yo no ejercito el cerebro ¿soy candidato a qué? a enfermedades neurodegenerativas la típica es alzheimer mi madre murió de un alzheimer de biotexto y yo me acuerdo o sea además no pensaba mucho no tuvo grandes retos y todas las personas y otro problema del alzheimer es si no duermes tienes que dormir siete a ocho horas aquellos que dicen que con dos horas al día están ok alzheimer fibra o la marra de tacher etc alzheimer fibra porque tú no te recuperas la memoria ¿cuál es el secreto para una buena memoria? funcionar ¿no? funcionar dormir 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 yo tenía ni jactaba que tenía problemas de memoria ahora soy muy disciplinado para dormir me acuerdo de todo eso que tienes que matarte después duerme tus ocho horas y duerme profundamente la memoria es el computador nunca se apaga procesa y la parte de procesamiento en la noche es absolutamente vital porque todo lo que captaste en el día lo procesas y lo haces tuyo en la noche ese dicho que voy a pensarlo con la almohada es totalmente cierto al día siguiente tienes otra visión de las cosas nunca tomes una gran decisión cansado en la noche duerme y al día siguiente las cosas son distintas mis hijos mayores eran unos mañosos o querían que yo decir en la noche un momentito mañana conversamos que agarran cansado hay como 40 como se llama la memoria es es un acto creativo ya hablamos de documento Word hay más de 40 tipos de memoria de todo tipo y que hace que las cosas se graben en la memoria la persistencia el dicho aquel que la letra con sangre entra es cierto me jalaron en tercero de primaria geografía mi padre se puso y me tuvo todo un fin de semana aprendiéndome los ríos del departamento pregúntame cuáles son pati y las cosas que se fijan yo tuve la suerte de aprender ingeniería antisísmica con Julio Curio que es un padre en el terremoto de Chimbote del año ¿cuál fue? 6, 8 a 70 por acción de arena nos metió todo lo que estábamos haciendo tesis nos metió en un bus y nos mandó a Chimbote mira yo nunca estaba así en ingeniería de cine yo me metí a discutir porque los conceptos cuando tú los ves en vivo y en directo y encima asociados a un drama humano te olvidás nunca las lupofacciones desaparecieron como 3 o 4 manzanas entre otras cosas entonces todo estaba ahí eso se fijó eso es imposible entonces la repetición hace entonces tú tienes que repetir tienes que retener de alguna manera entonces si lo que aprendiste en clase lo discutes lo tratas de aplicar ves de información lo discutes con tu grupo de trabajo era una de las razones por las cuales tenías que tener grupo de trabajo ¿no? grupo estudio te peleas porque tú entendiste A y tu compañero entendió B si no hay eso el cerebro y el descanso lo que hemos hablado la importancia del ritmo sin cagar hay que dar hay que ser absolutamente no te gastes tomando fotos te lo pongo ¿no? claro la foto es algo que tú tienes que demostrar a tu mujer que has estado acá ya mandé la foto Google está en YouTube hay 20 o 30 este señor ha escrito varios libros aprendes de todo muy fácil tienes que dormir por lo menos 8 horas y hacer siesta 20 minutos exactos si es más te revientas el ciclo de la noche para mí eso es sagrado 20 minutos hacer por ejemplo hacer vida social esto la gente que no se relaciona tiene problemas por eso los ingleses han sacado su ministerio de la soledad porque pues son sociedades muy solas por eso el gran uso de son tan importantes las mascotas en el primer mundo te pasas días de días que la única interacción es con tu mascota con nadie más son realidades muy muy especiales hay que tener eso hay que vincularse hay que como decía anda a misa no necesariamente porque porque como se llama no porque te vinculas pues hablas termina la misa con tus amigos como el cura la gente no se conecta se muere antes hay varios estudios hay uno de Harvard famoso que está dando vueltas el ingrediente mayor de la longevidad vamos yo en la casa tengo un ejemplo de vida mi suena tiene 98 años ya está un poco sentida por los achaques tiene una lucidez espectacular cuál crees que ha sido la demanda del día de cámbiame la pésima cámbiame no ya no no cámbiame lo que tengo no me alcanza me tienes que poner algo más conocí una señora que tenía 103 años y le preguntamos cuál es su secreto no me preocupo por nada su vida era así sin presiones sin resistencias light bueno mi suena también vivía en algodón totalmente lucida al día súper enterada una gran fuente de salidumbría para conceptos y circuladora gran parte del secreto de la actividad de la nieta mi suena ha perdido dos hijos era bien complicada vamos a vivir más vamos a vivir más y si nos cuidamos vamos a vivir más entonces el problema es cómo vamos a llegar en las 11 expectativas de vida yo ya estoy por encima de cerca de mi expectativa de vida por la edad entonces le pregunto a mis alumnos qué significa yo llevo 70 años y al día siente mejor qué significa una expectativa de 70 años significa algo bien gráfico ya vas a estar en el lado derecho de la distancia ya pasaste la media cuántos se quedaron antes ¿no? esos descuentos cuánto van a durar porque si algo se sabe que cada día dura más emociones y seren sin la emoción no se puede tomar decisiones hay un caso emblemático en la historia de la neurociencia que es este señor que era un capataz de obras que trabajaba en un ferrocarril en la parte norte de Estados Unidos hay una explosión y una barreta le perfora la careza le perfora la parte frontal y curiosamente para la época se no sobrevive le sacan la barreta el coeficiente intelectual lo mantenía o sea sus habilidades no existía el concepto de coeficiente intelectual de la época pero sus habilidades existían pero que se observó que el señor perdió totalmente su esquema de valor decir un ciudadano ejemplar se convirtió en un absoluto padre un antisocial perdió todo perdió familia el resto de su vida fue una absoluta desgracia no podía decidir nada entonces en la parte entre comillas racional del cerebro que fue la que se dañó es la misma parte donde está la emoción entonces ¿qué parte de este señor desapareció? las emociones y sin emociones el señor ya no pudo operar no pudo funcionar y este caso que obviamente se pudo estudiar ¿por qué? porque hay un accidente y no te va a clavar una barreta en la cabeza para cuidar el accidente ¿ok? hizo historia entonces ahí se descubre que los las partes del cerebro que razona donde están las emociones están juntitas y ahora se sabe que la parte de emociones va antes que la parte de razonamiento o sea nosotros somos seres profundamente entonces tenemos y el cerebro y tú que has leído sapiens lo sabes es una evolución nosotros nacemos con un sistema operativo cargado que es la evolución del cerebro de miles de años y tenemos todas las la evolución cargada genéticamente ¿ok? y en la parte reptiliana que es la más antigua que era la era la supervivencia después tiene la parte límbica que es la emocional y la parte de las neocortes que es la parte entre comillas racional y la más nueva de todas pero esta no funciona sino está íntimamente ligada con la otra entonces acá se concentra en el 80% de las neuronas que se encargan de procesar la información pero es la que menos se usa ¿ok? los instintos van antes y las las corazones por eso es bien difícil competir con las damas o sea es imposible ganar una dama porque porque ellos las damas genéticamente y hormonalmente tienen algo que nosotros no manejamos que es límite ¿no? o sea ahí yo no tengo dos matrimonios yo nunca he ganado nunca jamás me atrevería a apostar ni empate si quiere la parte límpica de la parte de los de las recompensas y de los vamos a ir rapidito la amígdala es el procesador de las emociones ¿no? es imposible separar la razón de la emoción y este entrecomidad o que salió de no sé dónde soy una persona lógica que se deja sé dejar las emociones a un lado y analizar las situaciones objetivamente eso no existe no existe de repente no exterioriza sus emociones alguien más carepalo que el fujimo es el fujimo pero no significa que no tenga emociones para nada por su opuesto que las maneja a su manera lo que tú quieras pero que eso es que es frío calculador y que todo y bamba si fuese hubiese sido tan frío calculador no estaría metiendo un rollo de esta materia entre otras cosas se dejó llevar por las emociones se dejó llevar por el efecto manada cuando les entra la onda de poder la gana de poder o sea Alberto Pandolfi que fue primer ministro es compañero mío de la octava y él tuvo un rol muy predominante en el competente en el gobierno y gracias a él para que se puedan varias privatizaciones etcétera nos saldrá un montón de cosas te has contado una serie de historias él está en un desayuno en su casa cuando se aparece el famoso carro para poner en la mesa la interpretación y Jaime Yoshiyama que estaba en esa reunión yo creería que el pato se entregué porque él el delfín era el sucesor se había preparado todo el andamier para que él tomara la corte etcétera cuando le dio ese apetito infinito ¿qué pasó? se congelaron todas las cosas esa emoción le quitó la parte reformista al chino ¿se acuerdan que nombró a a que arreste el primer minuto? barbaridad mire ¿qué tenía eso de racional? si no tenía más de locura que otra cosa y ahí obviamente las emociones son todas pasan en el cerebro o sea los sentimientos son cerebro las emociones el amor o sea las cosas todo es fabricado en nuestra cabeza todas son sensaciones del cerebro conforme vayamos entendiendo más del cerebro hay un montón de cosas que se van a identificar porque ya se va a saber cómo funciona por ejemplo el comportamiento de los agentes de bolsa tiene un perfil bien claro pero dentro de ese perfil hay abuso de drogas y abuso de drogas ¿por qué? porque eso les levanta la testosterona y asume margen y ahí le quitan el freno al carro no pero no muchas veces la mayoría ¿por qué? pero ¿por qué? porque le quitaste el freno al carro es como Chermobil Chermobil ¿por qué pasó? porque le quitaron todos los sistemas de seguridad porque iban a darle mantenimiento al reactor entonces quitaste todo y te fue mal obviamente el desastre es comparable tú le quitas los frenos al carro te vas a sacar la mugre entonces ¿cómo tener comportamiento algo algo es las emociones la famosa marcha de los cuatro subios ahí están las famosas neuronas espejos que nosotros el efecto manada en el ser humano es terrible o sea no solamente son carras graves o sea el efecto manada consecuencia de las guerras de las redes sociales de los algoritmos nunca aparece en Harari o sea nos condicionan el comportamiento ¿por qué? porque tú te comienzas a enterar cosas que te comienzan a condicionar cada día más son los amigos que me dicen me desenchufé el efecto porque te das cuenta las hormonas gobiernan nuestra vida son cuatro las hormonas que hacen que funcione todo la endorfina la sedotonina la dopamina la oxitocina las endorfinas son las morfinas del cuerpo es el analgésico se generan ¿para qué? para los procesos de sanación la oxitocina suelen ser consideradas como las hormonas del apego de los vínculos emocionales la rabia te lleva a la oxitocina mi mujer que es temeraria me he cajado con una mujer temeraria ella es abogada ha hecho su pacífico ha hecho un par de maestrías más ahora se ha metido a hacer neurociencia esa es la que me ha metido me ha inoculado que estaba ok no sé no es médico entonces tiene un hándicap y un galletino heredia no en cualquier sitio ok entonces habla de todas estas hormonas y comparte socializa todo lo que encuentra y como ella necesita entender muchas cosas que un médico las entendería por formación ¿a dónde recurre? a youtube tiene su ipad muy bonito ella comienza en youtube y quién está acostado los 12 años entonces el de 6 años ya su mamá le ha dicho que es la oxitocina porque es bien rabiosito entonces él se pone se pone rabioso te frías todo el día te vas a generar una hormona esa hormona te molesta todo el día un día yo tenía un encontrón con él le pegué su guapiada y sale corriendo a acusarme con la mamá mamá tú no le has contado a mi papá que no le he contado la oxitocina él no sabe tiene que aprender a controlar es claro 6 años 6 años ya entiende este ¿cómo se llama esta película que intentó ser para niños pero es muy buena para todos de las emociones intensas el que no haya visto intensamente o se la concibe por algún lado hay que ver ¿ok? es lo que te habla de que la furia es bandido se pone pero también se calma ¿no? hay que ver es cómo salen tus amos la oxitocina la dopamina la dopamina es el placer la satisfacción entonces por ejemplo lo que les encanta el riesgo y asumen riesgo activan el circuito generador de dopamina entonces el riesgo les da placer esa gente es peligrosa especialmente si maneja un fondo y la sedotomina que es un inhibidor del cerebro este es algo que encontré por algún lado y es una fuente bien chicha ah clarito estimula los químicos de felicidad de tu cerebro de manera natural la dopamina duerme ahí está la dopamina ¿ok? oxitocina medita ¿ya leíste la parte de la meditación en la meditación es la única manera que existe para entrar en tu propio meditación una cosa es yoga y otra meditación va a compartir algo estoy haciendo yoga una herenda estoy haciendo el bicram yoga que es un que es el bicram yoga es un yoga que lo haces a 40 grados entonces con esa temperatura tu riesgo de lesionarte mucho más ok está bien ahora no me pidas cuerpos a raras pero siente siente la diferencia o sea mis hijos grandes que me mandaron mal termina la primera clase están sorprendidos porque yo tengo que asumir no voy todo lo que quisiera por todo esto y por gusto no te sientes otra cosa y es cuestión de tiempo que me meta a meditar porque es la única manera de que tú puedas fijar tu propia mente la sedotonina agradece todo lo que tiene agradecer todos los días recuerda momentos importantes en donde la agradece y endofina practica joven ríes cuando eres querido baila canta y con 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 la mujer y el hombre somos igual para nada bueno acá lo van a hacer conoce al curito ese es un plato tremendo lo pongo o no bueno vacilón es pero la verdad es sí 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 no 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 ¿Cómo es el carácter? Es el cerebro. ¿Alguien es el carácter? Pero es el cerebro. ¿Por qué la mujer se acuerda de todo? Ah, porque son percorosas. No, no es por eso. Tiene una parte del cerebro, la parte de la memoria, mucho más grande que la del hombre. Tú hace no sé cuántos días me hiciste. No se vean nunca. Porque cerebralmente se lo pide el cerebro. Así son. Piensen que en el reino animal los machos son así con respecto a las entras. Entonces son cuestiones cerebrales. Leer ese cerebro, ese libro, lo va a hablar muchísimo. Le pongo a más tres o cuatro ejemplos. Primero, el hombre, cuando habla, utiliza, cuando habla, expresa ideas. No, perdón. La mujer, cuando habla, expresa sentimientos y emociones, y por tanto usa un promedio de 8500 palabras al día científico. El hombre, cuando habla, expresa ideas y pensamientos, y por tanto un promedio de 3500 palabras al día. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo todo el día metida en el dentista o en un centro comercial con un carrito? Porque para mí, en todo el día no hay como 7500 palabras. ¿Qué pasa si tu mujer estuvo todo el día metida en el dentista o en el dentista o en el dentista o en el dentista? La mañana junta de negocio, y ya tienes 6000 palabras. Llega la noche y no le sacas una ni más tortura, y entonces ¿cómo reacciona un hombre sin tres? Ya no me quiere, no me hace caso. Estuve esperando para platicarte todo, es un petado. Ya no te aguanto, déjame ver la tradición, cállate un segundo. ¿Quieres defender el amor? comprende que te casaste con una persona que parecía que quería y era igual a ti a su nombre, que es una mujer ¿qué tal? ¿qué hago si me mire? sí, sí en mi caso normalmente te salvas te salvas ¿quieres hablar? yo controlo ¿qué controlo? esta transparencia la puse pensando en mañana ¿qué vamos a controlar mañana? controla el televisor el momento que tú dices yo controlo ya no estás en control de nada son variables esto es algo bien interesante para tratar de entender esto es así logramos esto ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, se puede decir que es una decisión que no importa, en realidad, pero la decisión es una decisión sobre algo que hacía después de dar. ¿Cómo podemos preocupar algo menos cuando algo que hacía después de dar? Entonces, la economía de la economía de la inversión es decir que el costo de la pintura de la pintura y de la pintura es más alto que el costo de beneficio de la decisión, así que es por eso que se obtiene el efecto. Pero, en realidad, no es porque es la decisión, no es porque es la decisión. ¿Es cuánto controla? Este es uno de los argumentos de Harani. Las reglas que nos ponen condicionan nuestro comportamiento. ¿Y quiénes ponen las reglas? La gente que quiere que hagamos ciertas cosas. O sea, finalmente, ¿tu comportamiento qué es? ¿Libre albedrío? ¿Tú estás decidiendo? ¿O alguien decidió por ti? ¿Tú te plegaste a la manada y eres parte de lo que es, no? El cerebro es una evolución de bienes de años. Ya veo que por el tiempo no vamos a terminar la presentación de ninguna manera. ¿Hasta qué horas me aguanta? Sí, bien. Es lo que voy a hacer. Está esperando el toro. Ok. Kahneman. ¿Cuántos han leído a Kahneman? Sí. ¿Tengan fast as low? ¿Ah? ¿Tengan fast as low? Acá tenemos dos lectores, ¿no? No se puede generalizar que todo el mundo le dé. No, claro. Ellos salvan la promoción. Esto es lo que presenta Kahneman, que intuitivamente tenemos dos cerebros. El cerebro a la izquierda trabaja en piloto automático. Está relacionado al video anterior, creemos que decidimos y ya tenemos todo cargado. ¿Y cómo reaccionamos con lo que ya está en memoria? O sea, nosotros somos, o sea, estamos recontra programados y creemos que no, que tomamos decisiones, ¿no? Ya tomamos en automático. No pensamos muchas veces. Y si tienes malos hábitos, obviamente cambiar los malos hábitos dentro del tema. Y la parte racional, lógica, deductiva es la menor. No, esta es otra manera de ver los dos hemisferios, que no necesariamente coinciden con la visión de Kahneman. Pero sí coinciden con el desarrollo del cerebro. O sea, sí nos permiten explicar lo que ha continuado, porque yo no voy a decir. ¿Ok? Que es, tienes un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, figurativamente hablando, porque el cerebro no es exactamente así, están las cosas más avanzadas. ¿Ok? El hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje, gramática, lógica, matemática, etc. Y el hemisferio derecho de la música, el ritmo, la dimensión, el color, los sistemas, la amabilidad, la parte emocional, la parte creatividad, etc. Todo lo que ustedes han aprendido y les hemos enseñado un examen, es para acá. Muy poco, para acá. ¿Y qué es lo necesario? Tener un equilibrio entre los dos lados. Entonces, la parte formativa formal, el error sigue siendo urgente. O sea, por más que mis colegas digan lo que digan. Les cuento que el curso de toma de decisión políticamente es de un volante. No hay cosa más política en una escuela de negocios, en cualquier institución académica, que el planteamiento de publicidad. ¿Por qué eso depende de qué? De la correlación. Convenencias. ¿Qué jubilado? Sí, chico. Así es. Y fíjense ustedes de qué se han acordado. Se han acordado de Allison. Para los 50 años que vinieron muchísimos graduados, yo he enseñado mucho más finanzas que toma de decisión, y la mayoría regresaba. ¿Por qué? Por Allison. Bueno, eso ya, después de un año, no va existiendo. Salvo que mi petición, o sea, mi reclamo proceda. Ya le corresponde a Allison. Entonces, hace tiempo yo generé esta caricatura, alguien me la dice. ¿Es un marciano? No, es un marciano. Que tiene una parte súper desarrollada, y la otra no existe. Y esa es una responsabilidad de ustedes. Porque la lectura, ¿qué te permite? Básicamente, imaginar, soñar. ¿Qué es la visión empresarial de una empresa? Es una fumada, es un sueño. Que tú lo conviertes en realidad. Pero, ¿cómo vas a fumar si no te compras la hierba para botar el humo? El fuma el barco, fuma el barco. Pasa porque tengas algo de botar. Fuma el barco, fuma el barco. Ok. Como le digo a los muchachos, o sea, ustedes, ¿cómo son creativos? Se concentran, ¡pap! Ponen el huevo. ¿Así? ¿Qué es eso? Fuma el barco. Esos que nos centran la innovación, ahora son full relax. Pero acá está con ché. Esos, los ecosistemas, ¿no? Las grandes ideas salen. Y hay un video de manes sobre creatividad. Vean. Eso lo uso como video de entrada ahora en el curso de toma de decisión. Mientras lo tengo. O sea, ¿qué significa ser creativo para el cerebro? ¿Cómo diablos muevo la creatividad en el cerebro? Hay un videito sobre creatividad. YouTube. Bien difícil. Estos son las historias de los dos sistemas. El sistema uno es piloto automático, rápido, intuitivo, emocional, no requiere esfuerzos, un poquito automático, suele tomar buenas decisiones, prohíbe errores predecibles y sistemáticos. Comenzamos, siempre metemos la pata en el mismo sitio. Salvo que hagas algo para corregirlo. Entonces, consciente, razonante, pensante, requiere energía mental. Usamos sobre todo al aprender algo nuevo y necesitar la razón y la lógica. Por eso hay que aprender cosas nuevas. Muchachos, como mínimo, no les estoy tomando el examen, pero como mínimo, léanse el libro de Harari de las 21 lecciones del siglo XXI. Ese es el mínimo, mínimo. Los sapiens son un poquito más heavy. Mínimo. Son 50 soles, 60. Se lee muy fácil. El pata es sumamente ameno. Es imposible que no lo entiendan. Y te cuestiona esencias. Y te das cuenta que estamos en un mundo distinto. ¿Usted no cree que, de la forma como la plantea, estamos diciendo que es un muerto que proviene, ¿se pinta una realidad un poco pesimista en el futuro? Si no, si, bueno, si no, si no se hace nada, sí. Si no se hace nada, sí. De todo, de todo, o sea, de todo. Y ahora, por ejemplo, Eddie hablaba de blockchain, cosas que se manejan, etc. Esas cosas no van a cambiar la vida. La robótica. ¿Por qué? Porque te da trazabilidad. Por el momento que tienes trazabilidad de todo, en un mundo es distinto. Especialmente en una sociedad desconfiada como la cubana. Acá es especialmente útil eso. Hay un montón de cosas que van a cambiar rapidísimamente. Y el tema es que van a necesitar los ojos y no la visten. Entonces, por eso, cada vez hay que leer más. A ver, es un libro del año pasado. Está recontra, le diga ahí. Están todas las lecturas de Trump. Este, muy acertado. Eso es lo mínimo que puedes leer. El capítulo de educación es fascinante. ¿Por qué? Porque te dice, o sea, nosotros estamos educando. ¿Cómo podemos educar a alguien si no sabemos cómo hacer? Pero es todo tipo de educación. La educación primaria, la secundaria, la universitaria, etc. Toda eso. Entonces, ¿qué tienes que crear? Ciertas habilidades que te permitan amoldar, cambiar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Este es el experimento de los propósitos. Sesgo. Es una de las cosas que cuestiona la racionalidad dentro de la psicología. Porque todo lo que tiene que ver con sesgo son observaciones sobre las cuales se han hecho experimentos. Y esos experimentos han arrojado los sesgos. Que a continuación, algunos de ellos vamos a mencionar. Porque son tantos que no se pueden experimentar. Pero es psicología. No es ciencia. La psicología es una conceptualización de las cosas. No es ciencia. No sabemos exactamente cómo funciona. O sea, en algún momento vamos a saber, como ya sabemos, un montón de cosas respecto a la racionalidad. Pero lo que se postulan como los sesgos son observaciones muy bien hechas. Están bien hechas que nuevamente ganan el premio 9 por eso. ¿Ok? Pero son eso. Son fumadas bien hechas de nuestro comportamiento humano. Entonces, acá hay sesgos. Desviaciones. Sesgo de disponibilidad. Atajo mental. Que tomamos cuando es difícil responder una pregunta o saber qué tan probable es que algo de cierto sucede. En los últimos, mi asistente, todavía tengo parcialmente, medio, medio bajo la mesa. Y ya la he pedido es que me asiste. Está conmigo ocho años. En ocho años. O mueve. Cinco. 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 No sé. Yo pregunto. Eso no tiene la misma. Cinco en ocho años. Tú preguntas y tienes una respuesta. ¿Que tiene algo que ver? No. Agarras cualquier cosa y juácas. Porque no puedes vivir con la ansiedad de no haber respondido. ¿Cuál es el problema? Que si respondiste ya te liberaste. En cambio, si te declaras no saber qué haría una persona medianamente motivada, se mete a Google y pregunto. Cinco. No sé. No sé. Casi los aplaudo. Ah, ah. Les cuento a todos lo mismo. Y ni siquiera porque les cuento, aparece a los nacíes. ¿Ok? Ya está tan metido adentro. Que tú, cualquier cosa. Ejemplo de mercado financiero. Sobre reacción a los nacíes. Aunque noticias positivas o negativas se le da demasiado. O sea, se contagia en la zona. El pesimismo, el optimismo. O sea, los ciclos económicos son temas de expectativas. Dicho sepa, en algún momento de esta simplificación de la economía que se metió en un modelo matemático, se borraron una palabra muy importante que creo que debe regresar. Antaño no se estudiaba economía. Se estudiaba economía. Y díganme ustedes si la política no es un problema en la economía. Más como el loco del Trump. Toda la economía tiene que ser analizada a la luz de los ciclos políticos. No al revés. Que todavía, en la parada política, no la han regresado. No hay un análisis exhaustivo. Bueno. Regresaré en algún momento. Sesgos cognitivos. Sesgos de la representatividad. ¿Quién tiene antecientes penales? Sesgos de la confirmación. Tomas una decisión. Y después buscas información solamente para confirmar lo que ya decidiste. No quieres aceptar que de repente metiste la patrón. Sesgo del conservadurismo. Uso la información histórica que necesito. ¿Me sirve? Más si el futuro es otra cosa. El anclaje. Estos los vendedores son muy hábiles, ¿no? Le hemos bajado 5.000 dólares al carro. Tú ya te anclajes con los 5.000 dólares, ¿no? No, hermano. El carro ya va costadamente. Pero tomas la decisión creyendo que hiciste un... Estás feliz. Sale el nuevo modelo y el nuevo modelo es 8.000 dólares más barato. Son... No son porcentes. Las personas damos demasiada importancia a la primera pieza de información. Al resto lo ignoran. El costo de un vídeo. Estás viendo una película que es un bodeo, pero ya pagaste la entrada. Sesgos cognitivos sociales. El efecto manada. ¡Uf! Mis amiguitas de la promoción del político cristaloso. Ya comenzaron en el WhatsApp. El WhatsApp es una dimensión. A ver, no. Ya comenzaron a especular políticamente sobre la próxima promoción. ¿Qué capacidad para... Y de agarrar basura? No. Además no se lo puede decir. ¿Qué habla? No tiene nada que hacer. O sea... Y todos son correos reinviados, 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 reinviados. ¿Alguien dice una barbaridad y la viabilidad se repita lo que se repita? Inviados. Los efectos manadas conocidos. El framing. ¿El framing qué es? El encuadre. El encuadre es como yo defino un problema. Eso está directamente relacionado a mi capacidad de manejar complejidad. Si yo tengo una gran capacidad para manejar complejidad, los problemas van a ser más o menos bien definidos o por lo menos sazonados. Si no tengo capacidad para manejar complejidad, los problemas van a ser tan sobresimplificados. Que haga lo que haga, nunca voy a hacer eso nada más. Y eso es un tema de encuadre. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con tu capacidad para manejar complejidad. Y no todo el mundo tiene la capacidad para manejar complejidad. Rapidito. Las finanzas conductuales es algo que ha aparecido hace 10 años, 15 años. Y tiene que ver con los sesgos. Está todo anclado en sesgos. La sobresimension de las mercadas. El uso de ratios. Gran bronca. Porque se traban la píldora en la que se enseñó contra el dinero. Digo, ¿qué es un ratio? La gente sigue digiriendo ratios y ratios. Como si significaran algo. Excesivas políticas de los mercados. Los bancos antes de la crisis de 2008, todos eran empleados. Al día siguiente, están dos que horas. Cero de confirmación. Si el precio de las opciones sube, compramos bien. De repente es un corte de suerte. El conservadurismo. Damos más peso a la información base que la adicional. Tendemos a ignorarla. No hay información. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque no nos conviene cuando no queremos jugar. El anclaje. Hay fondos ahora que se sustentan en finanzas conductuales. De los que pudimos rendir algunos. Y que son bastante exitosos. O sea, los agentes en el mercado y se anticipan. Y en eso toman decisiones. Eso no tiene nada que ver con la racionalidad. Más aún. Los esquemas racionales siempre han sido esquemas de tendencia. El famoso caso de esos tres primos Nobel que bajaron un fondo. Que lo lanzaron en Rusia, en la crisis rusa. Quebraron y el tesoro americano tuvo que salir a apoyar a los rusos. Porque si no, se jalaban los bancos en la caída. Y eran tres premios Nobel. Fueron el desastre más grande del año que se nos vio. Los sentimientos y el mercado son los ciclos de los negocios. Siempre tienes un ciclo de expectativas. Es un ciclo de realidad. Si todos entramos en la onda optimista. Mañana hay inversión. ¿Tienen alguna buena? ¿Cómo? ¡Qué malabrón! ¿Cuántos han creído que este tema del respeto de confianza en el fin del mundo? ¿Y el siguiente? No, que ya no se va a tocar. Se va a dividir. Habíamos dicho que hay que seguir dividiendo. Si estamos mirando, ¿qué pasa con esto? Yo tengo una pregunta. ¿Inversionista internacional ve eso? ¿El In... ¿O si ya sabe dónde está el trabajo? Yo tuve una experiencia simpática en el ingenio anterior, porque fui a los cinco años de Humala frente al fondo a mi vida. Y el único que he dudado es que hicimos cosas simpatiquísimas. Acabamos una primera emisión de bonos de 500 millones de dólares, una segunda de 300. Una tercera de 280 millones de francos suizos, que fue la locura más grande. Nadie, nadie, nadie ha emitido de tranto aquí. Y realmente, el inmueble se lo perdió. Al final ha salido muy bien, etcétera. Y hemos aprendido en el camino, pero la verdad que fue un poquito temeraria la decisión. Todos los años hemos ido a las reuniones inversionistas. Tú vas a alimentar con información a quienes han comprado tus papeles, cómo te va, etcétera. Y lo único que cosechábamos era alabanza, tasa alabanza, tasa alabanza, tasa alabanza. Y vas a las reuniones, tú eres peruano. Caramba, pero está espectacular. Tú le decías a los periodistas acá, ¿no? Claro, yo creo que no lo puedo. O sea, el inversionista internacional cree muchísimo más en nuestro país internacional. Muchísimo más. Una gran razón puede comparar. Porque está presente en varios países y finalmente las verdades son relativas. Tú eres más simpático o más feo. Depende de quién te compare, pues. Así de simple. Lo que la prensa ve de Perú fuera es diferente a lo que uno ve dentro de nuestro país. Son otras cosas, otra realidad, otra lupa. Y nuevamente te felicitan, caramba. Ustedes han hecho esto, han hecho lo otro, nosotros no hemos podido. Este no sé qué, no sé cuándo. En una reunión, unos colombianos, ¿cómo la hacen? ¿Por qué están tan bien? Ahora, nosotros somos los campeones del pesimismo. Es expectativa. Es un ranking de infelicidad, uno de los más bajos. Y los campeones del pesimismo. Además, nosotros tenemos taras culturales que nos llevan calopantemente a la mediocridad. Calopantemente a la mediocridad. O sea, ¿cuántos auténticamente les da gusto el éxito de nosotros? A nadie. Fulano, ah, debe ser narco. ¿No? Ha visto a Pilar Sordo. Pilar Sordo también habla mucho de eso. Pero es cultural. No todo está perdido. ¿Ah? No todo está perdido. No, yo no. No, pero vas a perder el coffee break. Lo que quería es darles reflexiones de las cosas que no dijimos en su momento. Estas cosas no las sabían. No sé qué pasó en 20. Este, y lo que va a pasar, y sí pues, o sea, primero que uno tiene que aprender a documentarse. Acá hay dos señores que pueden dar cátedra de que le queden en leer. También, también. No se incluye lectura. Este, pero, pero sí, sí. Me imagino que a veces a reunión hicieron un chat, ¿no? Sí, tenemos. Ya, entonces, en vez de alimenten el chat con otras cosas también. ¿No? Es un chat bien sanito. ¿Ya? Es bien sanito. Uf. Estaba escondido. Cada foto que... Este, el tema... No, de alguna manera, ese es... Sin comentar. Pero, pero nuevamente, o sea, compartan. Porque ustedes están en un momento, todos estamos en un momento, que estamos víspera del absoluto, grande cambio. Y si no somos parte del cambio, no nos documentamos, simplemente vamos a ser movidos por ese cambio. Cambiados por el cambio. No, o sea, bueno. Sepultados por el cambio. O sea, y eso es lo que Arari habla, pues, de la tiranía de los favoritos. Porque tú terminas haciendo lo que te dicen que debes hacer. Y lo que te dicen que debes hacer, cada día está más sustentado en un análisis profundo de quién finalmente eres tú. Yo tengo mi... Yo, la verdad, y muchas veces en Google no presento mi tarjeta. No me da la gana de estar registrado. Todos saben de ti. Los premios de bonos son unos... Pero no, 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 no es un tema por los premios. O sea, es la pérdida total de intimidad. Y cómo te termina siendo un número más. Y te están condicionando a todo. ¿Has visto Black Mirror? ¿Has visto Black Mirror en Netflix? No, pero me han dicho que debo. La semana pasada, también, en el Harvard News Review, un artículo que se llama Algoritmos que hacen a los gerentes peores. Y entonces te habla el uso de algoritmos para que los managers hagan a su gente más infeliz. Que los controlen de manera, pues, poco moral. Como que te obliguen ahí, que te manejen como para... Te manipulen. Así es, para que trabajes ahora. Pero lo que sí está muy fuerte son los movimientos por la felicidad. Hay cosas bien simpáticas que están saliendo. Y todo este tema de la neurociencia y mujeres, porque ha creado una empresa para generar bienestar a través de la neurociencia. Y es real. Es real. O sea, se pueden hacer cosas simpáticas. O sea, finalmente, tantas cosas que lee uno. Y usted dice, ¿a quién le enseñaron a vivir? Nadie te enseñaron a vivir. Vive, ¿no? Entonces hay cosas que uno puede mejorar. ¿Y cuál es el tema? Vamos a vivir más. O nos preparamos, o nos jorobamos. O sea, lo que diga, bueno, ya, que me desechoje un punto. Eso es una realidad. Y mucho de esto va a cambiar. Está en perfecto cambio. Bueno, yo no tenía alguna reflexión. Espero poder irse conmigo con ustedes, la verdad. Me gustaría poder reunirnos, no sé, pues, en tres años y decirles, mire, esto ha pasado. Quiero compartirlo con mayor transparencia. Y lo que me dijo mi esposa, me dice, tú tienes una reivisión. ¿Cuál es la reivisión? Tener la atención por los niños. Queremos respetar un grupo tan selecto como tú. Es un regalo. Es un regalo. Pero no esperemos a tres años. Les agradezco. No hay que esperar tres años. Gracias. Pero no hay que esperar tres años, pues, Luchito. Vamos a hacer una propuesta de innovación acá. Hoy día nos han invitado, así que hay que hacerlo. Pero ojo que la innovación está en reivindicarte. No. La parte externa. Es la parte interna. Y es curiosamente en lo que menos trabajamos. Todo el tema es externo, ¿no? Comienza por la parte interna. ¿Cómo te mejoras tú? Y hay un montón de cosas simpáticas que están de ser. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, yo me he jubilado. Estos cuarenta años, lo que es, simplemente no existe. Si uno quiere darle una mejor educación a sus hijos, debería ser en tener tu empresa a los dos años, tres años de haber salido a la universidad. Ahora, reinventate, promuévete, evoluciona, cambia. Y aprender a aprender, finalmente, hoy, aprender a aprender es fácil. ¿Cuántos han sido cursos virtuales acá en Corsera? Cualquier cosa. Qué bien. Y hay cosas simpáticas. Hay cosas acá, súper, ¿ah? Pero, 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 ¿qué requiere disciplina? Y eso es lo difícil, la disciplina, el decir, oye, sabes que esto es importante y es tan importante para avisar las cosas. Y, este, y trabajar nuevamente, trabajen, los que roncan, ya saben qué tienen que hacer, etc. Pero, 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 jubilarte, ¿qué? Dejar de percibir un sueldo para dejar de hacer otra cosa. Claro. Porque si no te puedes, o sea, ¿qué vas a hacer? Está demostrado que cuando las personas se jubilan, y no hacen nada, su promedio de 10 años. Mi padre falleció a los 86, aposta a los 84. Clarito. Ahora, yo tengo la ventaja que tengo, pues, 12 enanos que me hacen moverme todos los días. Despertador a 20 para las 7, a 20 para las 6, todos los días. Sí. Gracias. 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 Gracias.